Música Tú llenaste mi mundo de mucha ilusión Desde que te vi, desde que te vi Misionero hiciste a mi corazón Con tu sonreír, con tu sonreír Es por eso que yo ya no puedo vivir Alejado de ti, alejado de ti Música Acércate a mi Y déjame quererte Y podrás comprobar que soy tu prisionero Desde siempre Acércate a mi Y dime te quiero Y podrás comprobar que el amor que te doy Es sincero Música Esa seda que tiene tu cuerpo la acariciaré Y te besaré Y te besaré Porque ardo en deseos de estar junto a ti Pues soy para ti Pues soy para ti Música Acércate a mi Y déjame quererte Y podrás comprobar que soy tu prisionero Desde siempre Acércate a mi Y dime te quiero Y podrás comprobar que el amor que te doy Es sincero Música Música Música